Bienvenidos, mordiditos, estamos listos para empezar este programa. Yo ya había puesto este t-shirt antes, no me acuerdo. No pasa nada. Vamos a seguir trabajando, que yo creo que eso me importa. Mira, la cartera nos presenta hoy nuestras calles. Una flip-flop 2.55 Chanel, tengo las tres. Quédate en tu casa, en la tuya, así yo me quedaría una vida eterna. La gente es mi público, la calle es mi pasarela, porque yo soy una mujer del espectáculo. Esto es para los familiares y amistades de Hugo que se ponen nerviosos. Porque saben que esta tierra va rosa. Y luego de estos comentarios bastante importantes de mi compañera, vamos a empezar a hablar de farándula local e internacional. Y es que yo no sé por qué todavía no deben reposar al chombo. Estoy poderoso. Al chombo debería estar descansando, es un tema que ya lo deberían de dar de pozo y todavía hay personas que se quieren montar en esto. Y es que resulta que un artista dio unas declaraciones sobre el chombo que vamos a ver rápidamente a continuación. Con mucho respeto, pues voy a hablar de lo sucedido, ¿me entiendes? Porque es una persona mayor como toda persona, no hay que respetarlo, ¿me entiendes? Suena controversial, pero de controversial no tiene nada. Pues yo tenía una sesión en un estudio aquí en Miami. Yo me le quedo mirando a ese muchacho y yo digo, mera, tú no eres el que dijo que el reggaetón se murió. Creen que solamente porque siguen usando un tumpa-tumpa automáticamente le pueden llamar reggaetón. Yo no sé qué me pasó, papi, porque es que yo le dije, mera, brother, ¿cómo tú te atreves a decir eso de nosotros? Como, mera, brother, tú no puedes hablar de eso porque sos un género. Hey, tuvieron 20 sacrificios. Yo crecí escuchándolo, soy bien fan de ese género, pertenezco a ese género, gracias a Dios. Tú tienes que pedir disculpas, tú tienes que hacer algo porque donde quiera que tú te encuentres un boricua, vas a tener este guayeteo. Todos los argumentos que he escuchado vienen de una perspectiva de que como ustedes inventaron la palabra, cuando yo digo que el reggaetón ha muerto, hablo de la fórmula que hacían, pero quieren que todo el resto del mundo le siga llamando reggaetón. ¿Por qué inventaron la palabra? Darrell, o es Darrell, es Darrell, oh wow. Darrell, no, 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 no. Darrell, 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 Darrell reveló Darrell. Why are you telling me this fucking name? Se encontró al Chonbu en un estudio en Miami y en pocas palabras fue hasta ya a pedirle con respeto, según él, que se retractara de su aseveración. Ay, qué ridículo, no puedo seguir hablando de esto. Me parece tan patético. Yo le dije, ¿tú quieres ver qué es verdad? Papi, salí para afuera y le dije a todo el mundo, mira, aquí está el que dijo que el reggaetón se murió, papi, entró todo el mundo. No, acúdenlo con tu mamá. Voy a llamar a la mamá de Giovanni, que definitivamente... Señor Chombo, señor Chombo, ustedes después, por favor, regresar. ¿O tú crees que tú puedas pedirnos una simple disculpa y vamos a dejar esto aquí? Porque tú sabes, no podemos seguir así, Chombo. Pero es terrible. ¿No te equivocaste? No, Darrell, yo no sé, tú me estás llamando porque tú estás donde Molucos, haciendo una entrevista, y entonces tú quieres que yo... Tú, tu talento, yo lo aprecio, yo lo entiendo, pero tú no tienes nada que ver con lo otro. Entre la conversación, Darrell subió la temperatura y le preguntó al panameño dónde estaba Flex. Sean todos bienvenidos al mundo mágico de Flex. Yo le dije un par de cosas, él me dio un par de cosas, y en una, pues yo no sé qué pasó, que yo le dije, pues dale, si el reggaetón se murió, pues reviva Flex, que está bien muerto. Reviva Flex, que está bien muerto. ¡Oh! Sinvergüenza, hombre. Pero si Flex lo que canta es Romantic Style. En este mundo no sería feliz si no te tengo junto a mí. Ahora viene la parte sabrosa, se metió Japaní. Que es la parte sabrosa, que Japaní para mí es como un caldo rica. Subele volumen ahí. Para mí Japaní es como, es como un cubito, Magui. ¿Sabes que Japaní no es todo tú me estás tratando de decir? Japaní es el sabor. Yo nunca vi en los 10 mandamientos ni en la Biblia dice amarajas, daddy yanquis sobre todas las cosas. Y nosotros ya hemos dicho en varias ocasiones que Japaní es el principio y el final de la parándula Panamerica. ¡Narga vida a Yapa! ¡Narga vida a Yapa! Y a sus apariciones en las redes sociales. La otra vez me quedaste mal, y lo voy a decir. Me quedaste mal, no viniste a la entrevista, me vas a preparar que me parezca bien temprano. No, pero cuéntalo bien, cuenta bien. Yo tenía una semana tratando de conseguir a Japaní. Compañera, para una entrevista en tu mañana temprano. Y toda la diversión y alegría. Era diversión. Aquí estaban esperando a Yapa, ¿sí ven? ¡Oído! Llamándolo, llamándolo, le echaban los mensajes, no lo llegan, el celular lo tiene apagado. Y yo estoy allá buscando algo así, brother. Tenemos varias teorías. Pensamos que Yapa se equivocó, porque como la loca antes trabajaba en TVN, y la loca dijo, bueno, Hugo TVN, Hugo me llamó, voy para TVN. Y imagino que habilidosamente la gente de Jelo dijo, venga, pa' acá. Mañana no te sabe. Eso fue lo que pasó. ¿Viste? Eso fue lo que pasó. Si nadie está en paquete de trabajar. Ay, ya, ya. No, pero yo me pongo bravo. Yo me voy a poner bravo. Y ese fue el día que más reti tuvo a esa gente. Si tú sabes que Yapaño ustedes nos lo invitaron a su programa ese día y ustedes ven que él aparece como loco caminando por ahí y ¿por qué lo jala? Yo lo hubiera jalado. ¿En calzoncillo o en panty? Ojo, yo entiendo que ese Yapaño es otra cosa. Yapaño siempre se le pone un manto de piedad, porque eso es Yapaño. El que habla porque él lo sabe. El que habla porque él lo sabe. Bueno, amigo, Uyito fue el que me llamó. ¿A ti me puedo hablar? Uyito fue el que me llamó y Uyito, espérate, ¿dónde estás tú? Uyito está en TVN y se fue para allá. Tienes que ir a reclamarle a los Latin Grammys. Ya los vimos. Larga vida, bro. Siguiendo entonces con el tema de Yapaño Yapaño puso el pecho en el piso para defender. Habla con Choli y dice Choli que bueno, que así como tú le conseguiste sin querer queriendo, ellos te tienen que conseguir sin querer queriendo. Sí, claro. No quiero ni un experto en salud, quiero desorden. Tengo aquí como la garganta molestia y tengo que hacer molestia en la nariz. El toque yapaní regresando al tema defiende a Fleck con un pocotón de video pero específicamente con este comentario en Instagram que fue el que gustó en Pari, gustó en Panamá. Arroba a Darrell. Yo te lo recibí en Panamá el primer día que llegaste que tiene que ver que el Fleck con lo que dijo el chombo se ganó 8 Grammys ¿Cómo vas a comprar naranja con manzana? Dije que está muerto. Traté pero creo que no. Independientemente de la realidad que pueda estar pasando con Fleck eso es algo que no se puede quitar. Las nominaciones y los premios son imborrables en su carrera. O sea, sí se puede borrar pero en el caso de él no se lo van a borrar 8 son 8, Manny. 8 son 8. Te guste o no, así sea que la abuela los tiene para sembrar chabelitas, son 8. Para Reto del Mundo soy nigga el romantic style for life. Ojalá que aplaude. La familia de él es mi familia y si la familia de él es mi familia es tu familia. Estoy clarito. Es espectacular el álbum número 6. ¿Sabe que tiene todo el apoyo de la mordida y sin más que decir ¿Yapaní qué dijo? ¿Yapaní va a cerrar? La producción te hizo usted lindo, homenaje a usted lindo, picasay. Nos vemos en el próximo clip. Everybody got to the discote. Ah, ¿Por qué no le dice a la gente que se ha visto yo con hierro? Nigga te ganó 8 Grammys, 8 Billups. Al reggaeton le pusieron pop music. ¿Por qué? Porque usted mismo dejaron que los latins billboards y los Grammys hicieran eso. Tiene que ir a reclamarle a los latins Grammys. Tú le vas a tirar un tema al chombo porque nada más digo eso. Eso no es de Dios, pa. Entonces, el de Bobo es de los dominicanos. El de Bobo está super pegado, pero no ha llegado a los Grammys, pero el de Bobo está pegado. Y lo veo en la calle le pegó.